Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, como ya es costumbre en Jungkook, Kookie, JK, Golden Magnet o como quieras llamarle, bueno este chico es capaz de acelerar el mundo completo y colapsarlo. ¿Quieres saber exactamente qué fue lo último que hizo para que las ARMY enloquecieran? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presento, Jungkook sorprende con nuevo look. Así como lo escuchas, y es que los chicos de BTS se encuentran en este momento de regreso en Corea después de haber dado uno de los conciertos más increíbles en la historia en Arabia Saudita. Y al parecer Jungkook decidió celebrar su gran regreso, nada más y nada menos que con un nuevo estilo en su cabello, lo que provocó obviamente un frenesí entre todas las ARMY. Eso sucedió el día de ayer a través de una publicación que realizaron en la cuenta oficial de BTS en Twitter, en donde compartió el nuevo aspecto de su cabello en tres fotografías. Y sí, resulta que su pelo que prácticamente le llegaba por debajo del cuello y que comenzó a dejarlo crecer a principios de este año, pues simplemente ha desaparecido. Jungkook subtituló las fotografías con la palabra cut o bueno corte, y en las cuales los acompañó con una serie de emojis de ojos misteriosos y una carita feliz. Y bueno, sus mechones que fueron parte de él hasta el día de antier han desaparecido. Ahora su cabello le llega por encima de la oreja y aunque se ve un poco distinto, pues es igual de genial. Como de costumbre, la actualización en las redes sociales, pues hizo que toda la base de fans, o sea, todas las ARMY, pues enloquecieran. Lo que podría haber parecido una simple actualización totalmente inocente para Jungkook, resultó bastante impactante para los fandom. Y es que poco después de que Jungkook publicara dichas imágenes, la frase se cortó el cabello se volvió tendencia. Y sí, todo en mayúscula porque estamos hablando de Jungkook, y obviamente que todas estábamos pendientes con lo que sucediera con su cabello precisamente para el comeback. Para ser sincera, muchas personas se encuentran tristes al ver que su cabello largo simplemente se ha ido, y fue por esto que algunas frases como Todo el mundo dice adiós al pelo largo de Jungkook, lo extrañaremos, o un minuto de silencio para el cabello de Jungkook que ha dejado de existir, pues se alcanzan a ver en la plataforma. Aunque eso sí, he de decirte que otras, como su servidora, solamente podemos decir que él es perfecto de pies a cabezas con o sin cabello largo. En última instancia, pues es el cabello de Jungkook, y depende solamente de él decidir qué es lo que quiere hacer con su cabello. Pero si hay alguna manera mejor de probar el estrellato global que tiene este chico, pues es el hecho de que su cabello se encuentra en los titulares solamente con haberlo cortado. Por otra parte, Beat Hit Entertainment, empresa de BTS, pues acaba de anunciar que ya encontraron a la famosa persona que había filtrado las fotografías de Jungkook al lado de una famosa tatuadora, y que bueno, había generado todos esos rumores de posibles citas. Pues ya saben quién es el responsable, y según el informe, se trata de un empleado del local donde había estado Jungkook, esta chica y otras personas, y que bueno, decidió filtrar las imágenes del circuito cerrado de grabación de seguridad de este lugar, y pues al no ser algo correcto, actualmente ya tiene una demanda. Esta fue presentada por difamación y violación por la Ley de Protección de Información Personal, y al parecer no solamente Beat Hit están demandando, sino incluso la tatuadora también ya está checando al respecto, porque según comunicó esta chica hace tan solo unos días, los haters o los megafans de Jungkook, esos y esos que se alborotaron mucho con la noticia, pues la están acosando en las redes sociales y en prácticamente donde vaya, y pues ella cree que no es justo, y por lo tanto pues está demandando a esta persona por haberla dañado. ¿Tú qué opinas de todo esto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal, además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos, y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.